Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, buenos días. Qué bueno encontrarme con ustedes en este viernes finalizando ya la semana laboral. Sé que ha sido una semana de muchos estrellos para algunas personas, tal vez para otros no, pero indiscutiblemente cuando llegue el viernes algo como que uno se alega y es lo que quiero transmitirle a ustedes desde este SEC y como es viernes y este fin de semana será bueno para la República Dominicana porque a pesar de las lluvias que van a estar ocurriendo son lluvias que se necesitan en el país, tanto aquí en Puerto Rico, en Haití, en Jamaica, en el área del Caribe donde esté lloviendo este fin de semana, no serán lluvias que puedan dañar su fiesta. Así que como siempre le solicito que se suscriba al canal porque todos estos pronósticos que realizamos estando usted descansando o donde se encuentre, si usted se suscribe y activa la campanita siempre le van a llegar de forma automática. Vamos a ver cómo anda el ambiente meteorológico en el día de hoy que desde ya le digo que nuevamente hay condiciones de lluvias, pero vamos a analizar la atmósfera. Vamos a ver cómo anda el ambiente meteorológico en todo lo que es parte del Pacífico que se ha formado la depresión tropical número 18, también hay otro disturbio, como también lo que tenemos en el Atlántico, en todo el Atlántico. Es un fin de semana que a pesar de las lluvias que van a estar ocurriendo, son lluvias que se necesitan, pero yo sé que no van a ser las lluvias que dañarán su buen fin de semana que yo desde ya le voy a desear. Observemos el panorama meteorológico en el área del Pacífico solamente para mostrarle que allí siguen las formaciones ciclónicas. El día de ayer le mostraba esta perturbación, alcanzó la fuerza de los vientos y hoy es la depresión tropical número 18E que se forma en esta zona del Pacífico. Y dando una mirada hacia lo que es la parte del Atlántico, pueden ustedes visualizar cómo se observa aquí una zona de baja presión que se desarrolla al oeste de la Florida, en la parte del Golfo, se estará moviendo hacia lo que es el nordeste. También aquí se ve algo de un sistema frontal que en los próximos días, ya para el lunes, estará dejando lluvias a la parte norte de la República Dominicana y Haití. También en esta zona se desarrolla una baja presión. Todo esto se va a estar combinando ya para los próximos días en el Atlántico, en la costa este de Estados Unidos. Y esto va a traer como consecuencia que se desarrolle un sistema frontal que ya para la próxima semana estará acá y desde ahí saldrá la paguada prefrontal que ya para el lunes, como lo vamos a ver más adelante, estará dejando lluvias desde el domingo a la noche al amanecer del lunes en esa zona de Montecristi y Puerto Plata. Así que desde ya le digo a mis amigos de Montecristi y Puerto Plata que están dadas las condiciones para que inicie en la próxima semana con lluvias en la parte norte del país. Ampliando la imagen satelital podemos observar como durante esta madrugada se han estado desarrollando actividad convectiva en esta zona de Macau, Oro Alto, la zona de Miche, Sabana de la Mar, como también en sectores de la cordillera oriental. Ya el resto de la isla durante la mañana va a permanecer con un ambiente con algo de nubes. Como usted puede observar algunas nubes que se están moviendo de este a oeste en esta parte de Cabrera, en Nahuacu y algunos sectores de Luperón, acá en esta parte de Puerto Plata, pero sobre todo en la parte de Sosúa, Cabarete y Gapar Hernández. Ahí se van a estar generando algunas lluvias matutinas hoy en la mañana. En el día de ayer observábamos que sobre los 500, 300 milibares se estaba generando una vaguada que era la responsable de las lluvias. Ya hoy el panorama meteorológico ha cambiado y lo que se visualiza es que en esta zona ahora está predominando un área de subsidencia. El área de subsidencia no es más que una circulación donde el viento circula a favor de la manecilla de reloj, como usted puede estar observando en esta parte. Cuando esto es en superficie, esta zona es la que nosotros llamamos dorosales, que son paredes literales a nivel de lo que es la atmósfera, porque detienen lo que son la masa de aire cuando se está moviendo y encuentran este tipo de situación en superficie, prácticamente te lo frenan. Entonces, cuando tú tienes este tipo de estructura en la tropósfera alta, lo que tienes es en forma de una tapadera y se te generan pocas lluvias. Pero todavía en superficie queda humedad y por eso en el día de hoy vamos a seguir con lluvias. Y usted se va a dar cuenta que como esa energía que hay acumulada en el día de hoy en superficie va a generar esas precipitaciones que ya le he dicho que se van a presentar, pero para mañana entonces viene un patrón meteorológico mucho más estable y de menos precipitaciones. Aquí se puede visualizar lo que le decía. Miren ustedes, todavía queda energía disponible sobre el Caribe Central, sobre la República Dominicana, sectores de Puerto Rico, algunos parches, pero ya aquí se ve aire seco que viene moviéndose hacia el oeste. Como en el día de hoy toda esta energía se va a transformar en lluvias que son las precipitaciones que vamos a tener porque ahora esta energía se va a mover un poco más hacia el norte. Por eso las precipitaciones en la tarde de hoy serán mucho más significativas hacia la cordillera central, sectores de la línea noroeste y parte fronteriza. Pero ya para mañana, sábado, viene aire seco con menor contenido de humedad que estará cubriendo partes del Caribe. Y aunque se generen algunos chubascos, serán de muy corto tiempo y muy aislados. Aquí podemos observar con esta proyección de lo que es el modelo europeo y también observando el modelo F.S. americano. Miren ustedes dónde estará la lluvia a partir de las 6 de la tarde en esta parte de Santiago Rodríguez, Dajabón, sector de Monte Cristi, como también en Valverde. Y esa parte de la cordillera central es donde se estarán generando precipitaciones las más significativas en el día de hoy. Porque también en la zona este, ese flujo de viento del este seguirá transportando humedad y se van a generar algunos chubascos en estos sectores costeros caribeños. No se descarta que aquí en la capital ocurran algunas precipitaciones. Pero todo luce a indicar que en el día de hoy las lluvias se van a quedar del centro hacia occidente, pero sobre todo hacia el Valle del Cibao. Aunque en la parte del nordeste, sectores del este puedan ocurrir algunas precipitaciones, esas condiciones en altura no van a favorecer para que las lluvias sean significativas. Finalmente, señores, vamos a hacer una proyección de lo que va a ser esta baja presión que ya les decía. Y ustedes van a observar cómo al cruzar la Florida se convierte en lo que es una baja de centro frío, no de centro cálido. Por eso de ella va a salir un sistema frontal. La baja fría mayormente tiene una característica y es que de ella salen los sistemas frontales. Sin embargo, la baja cálida que se puede formar en esa misma zona, usted no le va a ver a ella un sistema frontal de esta forma. De tal manera que no podemos decir que este fue un fenómeno que se puede convertir en ciclón tropical, sino más bien que es la baja asociada a este sistema frontal que para el domingo se va a ubicar en esta zona, la parte del canal de los vientos y desde ahí va a comenzar a generar la vaguada prefrontal, como ustedes pueden observar acá. Y para el lunes se espera que estas condiciones generen precipitaciones en la parte norte de la República Dominicana, también en la parte norte de Haití. Ya esto es para el domingo al amanecer, ya media noche del domingo. Miren ustedes el comportamiento y se comienza a nublar para el amanecer del lunes. Ahí se van a estar generando precipitaciones en la zona de Puerto Plata, Monte Cristo y la parte norte de Haití. Habrá precipitaciones el lunes, Dios mediante, al amanecer. Pero el fin de semana no estará tan mal. Así que yo les solto desde ya que lo pases súper, pero súper bien. Váyase al lugar que usted quiera, descanse. Nos vemos mañana con otro pronóstico del tiempo. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. Veinticuatro horas, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.